Dice Jala, le, 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 le Díselo, un cebollano Mi radio rumba Oye, que suena la tumba Ay ¿Por qué no me seguiste? Cuando te tendí la mano No van a empezar Caíste en el fango ¿Por qué no me seguiste? Cuando te tendí la mano No van a empezar Caíste en el fango En el fango Te fuiste de mí No me tuviste fe Y si tú supieras Y hoy soy más feliz Mira, mami, ¿quién te aconsejó? Ese no es tu amigo Y ahora te pesan Ay, no estará conmigo Mami, talita, ¿quién te aconsejó? Dime Ese no es tu amigo Y ahora te pesan Y ahora te pesan Ay, no estará conmigo Conmigo Oye, pero vete, 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 vete Que te vaya bien Que te vaya bien Oye, mamacita, de ti Yo no quiero saber Que te vaya bien Que te vaya bien Yo te lo dije una vez Que no pisaras el mango Porque ibas a rebalarte Te voy a sacarte De cara con tu fango Y a ver Yo te repito cantando Que te vaya bien Oye, ¿qué te pasa, guanita? Que ahora tú me andas llamando Que te vaya bien Ya tú no eres mi amiga Ni mucho menos mi hermana Y como yo canto salsa Y como yo canto salsa Yo voy a cantar con mi hermana Y con mi morena Me voy hasta mañana Que te vaya bien Que te vaya bien Oye, dibújalo, dibújalo Música Música Oye, dicen los salsa prank O cebollano Mira que bacano, papá El rayo rumba Música Oye, mi señore, díselo Música 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 Oye mira, oye, que te vaya bien, vete, vete, que te vaya bonito, que te vaya bien, ya te eres tu mamita pa' hacer llorar a este flaquito, que te vaya bien, si quieres mamacita en platilina te hago un dibujito, que te vaya bien, oye contigo no vuelvo mami ni que estuviera loquito, que te vaya bien, vete, vete, a los cuatro vientos yo lo grito, que te vaya bien, mujeres como tú, oye mami no necesito, que te vaya bien, y vamos pa' la cora, mira te lo dice aquí, flaquito, que te vaya bien, mira que bonito, que te vaya bien, sirve,습니까? Mario Milan, o Cebollano. Muchas gracias Barrio Milán Chepó 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 Gracias José Boyano